Sin duda la zona metropolitana de Guadalajara pues ya es socavolandia. ¿Por qué se lo digo? Porque en la colonia Ladrón de Guevara se abrió también, también un enorme hoyanco de más de 10 metros de largo en medio de una banqueta y además pone en riesgo a quienes caminan por el lugar Ernesto Gómez. Se abrió la tierra y se hizo un enorme hoyo en la banqueta desde hace más de un par de semanas. Nos encontramos en la calle Reforma, casi su cruce con avenida de las Américas en la colonia Ladrón de Guevara en el municipio de Guadalajara, donde observamos este enorme socavón de aproximadamente 10 metros de largo y de ancho aproximadamente 2 y medio. Además de profundidad es alrededor de 2 metros. En el sitio hay un terreno baldío en el cual ya hace años se construía una obra, en la cual solamente excavaron para hacer los cimientos y quedó inconclusa. Vecinos señalan que es un riesgo para los peatones, tienen el temor de que se pueda abrir más y espera que pronto las autoridades lo reparen. El peatón sí está peligroso porque para las personas que a veces caminamos por ahí, aparte del socavón, las láminas que a veces cuando hace mucho aire casi parece que se van a caer. De hecho yo desde que trabajo aquí siempre he estado solo ahí, nunca he visto personas, nunca he visto que hagan arreglos. Digo, en un peatón, ¿qué es lo que le puede suceder? O en un niño, o digo, uno nunca sabe a una persona de tercera edad. Sí, es realmente preocupante y pues ojalá que los dueños de ahí, de ese baldío o los encargados, digo, no sé, del ayuntamiento, del municipio, que se encarguen de ese socavón. Al respecto se consultó al ayuntamiento de Guadalajara, Protección Civil y Bomberos, quienes detallaron que desde el momento que tuvieron conocimiento del hoyo, se acordonó la zona y que la causa podría tratarse de una fuga de agua, por lo que ya reportaron al SIAPA. Por su parte, el área de comunicación del SIAPA detalló que al estar en banqueta determinarán qué procede y que también notificarán al propietario del terreno. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.